qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo y vamos a estar jugando taekwondo grand prix como puedes ver tenemos train campaign en modo local y online podríamos tener ranked match y tournament sala como que tiene soporte para mando ahorita vemos que tanto vamos a entrar ahí opciones región norteamérica camera shake gráficos al máximo y ya estamos darle pack customizar mira acá podemos customizar el equipo es el mismo bonito así vale esto es mujer parece y esto es vato ok y esto face a ver pero aquí está el ger a pero a vale si se ve si se ve rastafari se ve facha rastafari y color azul pero soy el tío megafire face color este es color del peto o azul bro soy el tío megafire esto que es home con color a karate ahí está vale y luego que más se puede customizar acá nacionalidad soy mexa bro soy mexa donde estará méxico no manches que no está méxico aquí está soy mexa bro ya es todo lo que se puede hacer helmet no hay helmets jackets no hay jackets armor guantes supongo que eso los iré desbloqueando poco a poco no si bueno vale vamos a darle pack ah se puso gris que pasa porque gris bro color yo yo había elegido gris este azul te lo juro home a away color ya ya entiendo vale entonces no puedo elegir el mismo color bueno azul y y blanco para perderme estamos a darle campaign road to the olympics cuando es como un torneo play match vale tío media fire versus dred yunk vamos a ver qué tal se supone tiene soporte para mando ahorita te digo sí 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 100% oh perro vale paco que me canseo no sé qué como que si se te acaba la energía no sé que estoy haciendo como un jame jame ja porque lleva el más puntos que yo a no yo llevo más pero ya estoy como a punto de marearme a se lo cubrió el perro esto que es como una esquiva round finished bueno mira los controles no los entiendo porque no conozco las reglas del taekwondo ya puedo tirar patada para atrás no conozco muy bien las reglas hay hay unos botones aquí a esto es para cubrirme y hay una viborita que no sé para qué es a ver cúbrete ese es como un agarrón de huevos no jaja viste como se lo esquive nada pues yo creo que a éste ya le gané y era esquivada era esquivada bro como me puedo round finish le gané los cuantos rounds son en el taekwondo yo ya ya le llevo 54 puntos es que creo que ya lo tengo aquí con cuál esquivaré ah con este con este hago el movimiento rápido vale 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 sigo sin tantear muy bien los botones pero ah perro hacker epa 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 con cuál me cubriré con este hago una finta chida mira déjalo finteo ah espérate creo que gané no supe como que puedes hacer un poder pero no supe como bueno fin voy contra hana voy contra hana no hana mija no normalmente me gusta revolcar a las mujeres en la cama mija pero pues te va a tocar que te rebelque aquí chiquita ay toma perro eh hana salió pro eh hana ah eh hana gritona me va puliendo hana no no ya le hice dos tres fintas hay como un poder pero no sé cómo se hace eh la traigo puros pantalones en la cara no porque de pronto ya no ataco porque no tengo energía suficiente si porque no tengo energía suficiente por eso no ataco nada si le saqué bastante ventaja venga lo va a tirar macizo a hana ah empezó bien hana eh empezó bien hey 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 cálmate hana cálmate que te doy patadón en la cara hana como como me puedo ir de acá ah ese es un rompecaras no manches déjame cubro déjame cubro déjame cubro porque hana está agarrando ventaja iiii hana está tomando ventaja eh pero ya vi cómo se hace el patadón bañado mira ahí va ahí va fuá me lo esquivó me lo está esquivando la hana loca ya no tengo energía bro ya no tengo energía y luego cubriéndote también cubriéndote también gastas energía bro ay 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 me alcanza me alcanza me va a ganar la batalla bro me va a ganar la batalla no 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 pura patada rápida uff uy casi me gana la hana me hizo sudar pero ya 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 lo tengo todo controlado vale tres tres batallas más y gano el torneo pero no me ha tocado ni una de visitante bro pero no me importa y ya lo tengo todo más más controlado ándele de a cinco puntos pa este es de a cuatro este es de a cinco pa porque a ellos no se les acaba la energía tan pronto tal vez porque no atacan hijo de tu pinfloy con cuál esquivaba se me olvidó con cuál esquivar ah con este ya tengo energía papi concha la de concha de tu hermana yo no tengo energía uff ellos tienen están llenitos de energía o sea como que dan golpes bien certeros ah espera escúpida tómala hijo de tu pinfloy necesito atacar más controlado necesito hacer mis ataques más controlados y si no me quedo sin energía uno uno machín uff cubre porque ellos siempre me arrinconan a mi ah nada vamos a arrinconar nosotros a ellos malditos perros les saqué casi 20 puntos de ventaja yo voy a ir para adelante ahora si voy a ir para adelante ah con eso como dice ese uff cuidado cuidado esquiva 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 este para atrás este para atrás oh ya me acabo toda la energía atacando perro aquí no somos cobardes mijo hey hey estúpido hambre dale una con todo oh super influencia con todo es tan bueno es que para eso debía haber entrado al training pero me valió chorizo y yo me fui directo a la batalla pero ya más o menos le capié o sea no está muy complicado venga la que sigue semifinales bro estoy en semifinales en la final me van a pulir se me hace no sé venga ah estúpida 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 lo que es sin energía es que se cubrió mucho esta si me empezó ganando esta si empezó recio luego lo que no sé es como esta si me va a ganar bro esta si me traía puro pan y agua no si remontamos ay no me desmayó bro ya me ganó me desmayó bro no manches cuando te quedas sin energía oh rayos cuando te quedas sin energía te desmayan crack a ver por ejemplo vamos a ponerle easy ahí mero ah no manches que viene México espera que viene México bro me voy a salir solo para entrar a México quitar vamos a darle mira train ah aquí dice how to play mira movements kick clinch blocks knockouts a ver por ejemplo ahí dice mira x to perform action try again x to perform action ahí está high blow ah vale oh mira fíjate try again ahí va ok y luego el que sigue es para arriba ok así mira ah lo mareas bro vale aquí abajo cuando le adivinas de donde viene el riatazo oh cuando le adivinas de donde viene el riatazo perform action cuando le adivinas de donde viene el riatazo lo mareas y ya con eso lo puedes noquear hasta atrás que pasa bueno amigos yo por acá dejo esto si te gusto dale like si no es like si no es like si no es like